¿Por qué hay tres Batman saltando? ¿Por qué todos son Batman y Iron Man? ¿Qué demonios? ¿Dónde quedó la originalidad? Creo que está por salir la película de Batman. Sí, se ve bien buena, maldición. Y ahí está Tifa o esa, la de Final Fantasy VII. Uh, boobies cuadradas. Está el wey de Tron y un wey con una playera de Monster Energy Drink. Que es lo que curiosamente yo estoy bebiendo. Ya les hice un anuncio, maldita sea. ¿Sponsors? Eres un vendido. Tenemos que tener a Monster Energy Drink. ¡Vendido, vendido! ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti. ¡Ah! Hola. Hola. ¡Ah, mira a Goku! Digo, Vegeta. ¡Ah, hay que matarlo! ¡Vegeta cuadrado! Que los pelos lastados. ¡Se peinó! ¡Vegeta se peinó! ¡Vegeta remilgado! ¿Cómo se dice? ¡Ralamido! ¡Ralamido! ¡Vegeta relamido con cara de anofón! ¡Ah, porque está enojado! ¡Vegeta! ¿Por qué estás enojado? Ven acá. ¡Y un hipster! ¡Este sí es un hipster! ¡Mira! ¡Es un pinche emo! ¡Malditos hipster, emo! ¡Alejate, alejate de mí! Nuestra misión será matar a todos los hipsters. Y vengarnos. Y yo no sabía. Y yo no sabía. Y yo no sabía. ¿Qué demonios eres tú? Estas cosas... Estas cosas me cagan porque no sabes si te están viendo si están viendo de otro lado. Sí, es parte del encanto. Malditos. Me haré un... Me haré un skin en forma de bloque de tierra. Ok, live. ¡Ah, sí! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Oh! Creo que lo que me falló la vez pasada es que... Escribí solo Barbarian, no Kid. Yo Barbarian. Sí, quizás. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que corramos en lugar de sacar madera? Sí. Sí. Ok. Al inicio, sí. Y cuando no veamos a nadie... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! Live! Apareció en un hoyo. ¿Dónde estás? Ejecutito está en fuego. ¿Estás en el hoyo? Estoy viendo un trato de ninja. Ya te vi. Ya te vi. Vámonos. Llamas hacia acá. Vamos. ¡Ese tipo está en llamas! ¡Ah! Ese señor se llama. Es el de Dark... Es el del disco de Pink Floyd. ¿Disco de qué, Pink Floyd? Sí, ¿no? Es un señor con traje en llamas. Sí, pero... ¿Cómo hizo las llamas? No sé, está muy cabrón. Serious hacks. Sí. Sí es un señor en traje, ¿no? Sí, Pink Floyd. Sí. Se llama... Tom Hill Mother. 1968, creo. ¡Huye, huye, huye! ¡Puercos! ¿Matamos puercos? No. Huimos, huimos. Fuimos. Fuimos. Yo sí voy a matar a un puerco. Ah, tú tienes espada. Sí, mátalos. Tienes espada. No me dio nada. Vámonos. Ok, entonces subí yo mejor. Hay gente de este lado. Vamos a la derecha. Ah, ok. Eh... Ok, pues sigo. No. No... ¿Qué? No sé de nada. Voy a correr rápido. Mato... Mato... Ah, cierto. Mato puestos. ¡Muere, puestos! ¡Muere, muere! ¡Maldito! Un tipo de... Los tipos cerca de nosotros, sí. Vamos para allá. Vámonos. ¿Ya viste dónde estoy? Sí, te voy a ir a seguir. Ok. ¡Muere, pasto! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Ah, no tenemos huesos! ¡Vámonos! Sería bien útil si tuviéramos huesos. Voy a matar a la vaca. Lo siento, vaca. Él es tú o nosotros. No te matas. No quiero una de estas. Ah, calavera. Calabaza. Eh... Estamos... Detorados. Destruñamos la madera, ¿verdad? Ok. Empiezan a matarse. Maldita fea. Cuida que no te... Que no haya alguien cerca. Me da miedo el tío. Ok. Eh... Empezaré a hacer un ayudón. Recuerden. Ayerón. 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 Este, hay que hacer una cuevita aquí. Yo hago la cueva. Eee. Voy a hacer la mesa Ahí está la mesa, yo te protejo mientras acabas el iron Bueno, primero la piedra, maldita, ¿sabes que difícil? Me siento muy despertido Yo también, ya hiciste picones para poder arriesgar No, 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 no Deja que otra Te di semillitas Mucho iron, diablo Tengo unas flores bien bonitas Excelente Así si morimos ya tenemos flores Sí, me da miedo la ic Aay, qué miedo Creo que sí estamos lejos de gente ¿Tú rompiste estos pastos de acá? Eh, creo que sí Espero que sí porque... ¡Una manzana! ¡Qué demonios! Una manzana cayó Iron, sí, ahora caen de los árboles ¿Ya hiciste un pico? Haz una espada rápido de Iron Ok, te la doy Ah, pero no tenemos horno ¿Viste otro pico? Oh, cierto Es el de piedras Es que no puedo cavar Iron con... ... madera ¿Me regalas tres piedras? No Anda Gánatelas Tu culo, gánatelas Están todas las piedras Tómalas, tómalas, yo no las estoy usando Ok Ok, sí Yo habrías de meter la mesa y... ...pensar en encerrarnos Sí, voy a cerrar ahorita Demasiado chat Si por si no veo nada, no chat menos Tenemos todavía a Cole, ¿verdad? No Posible No Llegamos profundo Ya que hago una segunda pared Así si... ... entra alguien ... ... la escuchamos Oye, ¿metiste la mesita? Sí, sí Ok ¿Me pongo en el suelo o ya o...? Eh, no, cabemos más ¿Sabes? ¿Sabes qué? Voy a hacer una pared de madera Creo que eso es lo mejor ¿Por qué? Porque tarda mucho en entalarse, ¿no? La madera, no Si tienes el hacha, no Bueno, pero tendría que hacer un hacha Eso sí Ah, ya se te cae Wow, ¿me hace caer? No veo nada Estos viewers en YouTube Te han de adorar Ah, ¿qué es eso? No comí. No comí manzana. No comí la manzana. Me asustaste. Encontré agua. Que va a ser totalmente inútil. ¡Ya va a volver a caer en la boca! ¡Oh, mi ojo! No quiero morir. ¡No me ha dado ayuda! Se destrópido. Gracias, tengo miedo. Abrazame. ¡No me ha dado! Creo que le tengo que abogar la música, no sé. Vamos a hacer un gran rincoso. Bueno, vamos a hacer cosas. ¡No! No, 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 no. ¡No! No me salgas de mesa. Ok, me hago yo. Sí, aquí estoy. Acabo de estar muriendo a la hora de... Quizá está... ¿Qué? Pon la mesa para... Pon la mesa para apagar ese rato pico y para poder acusarse al pan. Porque me estoy muriendo de hambre. Ok. Ahí está, ahí está. Es que me tardé porque estaba cambiándole la música, ¿qué? Tú sigue... Cavando? Cavando y yo hago pan Alguita sea... Tendremos que cambiar la dirección Voy a atalar hacia donde tú estás compromiso Bueno, no te quiero pegar ¡Ah! Trope, trope Es que hay mucha vacío acá ¡Oh! Hay alguien ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Hacia acá ¿Lejos o cerca? Eh... lejos Ok Oye, yo nunca he visto un slime Son mágicas Como los unicornios Oye, si... No te quedes Madera Con un estilo de auto Ah Tengo de la nave Me quedé... Tengo de la nave Tengo de la nave Tengo de la nave Si te alejas lo suficiente desaparece su nombre, verdad? Si Life tengo miedo Ya tengo hambre Come pan, comita, bueno no te doy cuenta todavía porque estas lejos Ja, tengo una idea Podemos desviarlos, ja No se lo esperaban Mira Mira, mira, tengo una idea Ya tengo otra mejor, busquemos ahí un Antes de que nos lleguen a matar Si, de hecho otra vez ¿Me regalas pan? ¿Tienes mucho pan? ¿Tienes mucho pan? Si, esa Pan Ok Ehm FELIX6251 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 está acercándose ¿Puedes ver su nombre? Pues con la brújula Dude, ni siquiera tenemos coal No tenemos ni carbón Y... Ay, escucho un perro Oye, ¿puede que hayan entrenado un perro? ¿Estás aquí? Si Si, se me atarán a una calavera, si Oye, estoy haciendo un camino para alejarnos del agua Yo estoy buscando frenéticamente carbón y iron Si, ayúdame a excavar desde aquí Live, ven No, no hagas eso, maldita sea No acerqué ¿Por qué no? Bueno, ya, ven, vamos No, porque... Porque si alguien encuentra nuestra cueva sabrá que nos fuimos por aquí Yo voy a cavar hacia abajo, tú cavas hacia los lados si quieres A ver si hay coal o algo Espera, que idiota soy Deja la mesa ya, deja volver la mesa Ok, mientras yo cavaré hacia abajo Ok, el tipo que nos seguía... Murió Escuchó una explosión de un creeper Si, murió ¿Se murió? Pues escuché un creeper que explotó por allá Así no estaba ahí, de hecho apareció que se murió en el chat ¿Ya tenemos todo? Si Así no seguimos, ¿hacia tú o yo? Si Es que olvidé que al principio había sacado iron Entonces déjame lo cocino Ah, es tópido, ¿y hoy cómo lo voy a cocinar si no tenemos carbón? Ok, cabemos ¿Cómo se pueden solucionar nuestros problemas? Cabando Pues cabando Pues cabando Somos indefensos ¿Cuántos jugadores quedarán? No sé Ah, hay agua, perdón, perdón Déjese el resuelto ¿Cómo? Ya está Hay un creeper arriba Un zombi Ridiculamente cerca Quedan como... Veinte Dole tab Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve De 10 por 3, quedamos 30 Y somos los... oh no, confundí un jugador con un bloque de piedra Creo que ya estoy poniendo paranoico Si, es que además yo estoy acostumbrado a estar paranoico por DC No es justo, porque no sale ningún iron ni ningún carbón Alguien no se murió No, se van muriendo poco a poco Al menos tenemos pan infinito Tenemos pan, vino y piedra Que estupido, se murió de caída, quedamos 29 No Life, tengo miedo ¿Dónde estás? Estoy cavando hacia otro lado, yo solo para ver si... Encuentro iron o carbón No hay nada, ahorita no hay nada de carbón ni iron ni nada Si, está bien raro Me voy a ir profundo Por que siempre me lo digo Por que siempre me lo he diso siempre a vez que lo digo Porque lo es No veo nada Nada, nada, nada Ya se me rompe el pico Y nos vamos a morir Queda el 26 Miren por nosotros, live ¿Cómo? No puedo superar encontrar nada, diablos Tengo cantidades ridículas de piedra En caso extraño podemos hacer una torre gigantesca y quedarnos hasta mar arriba Sí, creo que esa es la mejor idea Y de hecho si alguien intenta alcanzarnos, el hombre, el... ¡Ay! Me asustaste De hecho hay gente que va a ver que al principio hace esas torres gigantescas y luego ahí se queda O sea que todos se van Live, me da miedo tu torre Oh, ese tipo ve, mató al Capitán América, Hulk y otro tipo ¿Qué? ¿Qué? Ese tipo mató al Capitán América y a Hulk Ah... Sí, ya lo vi en chat No encuentro nada Ya me desesperé Ya me desesperé, yo también Ok, ¿qué hacemos? ¿Salimos? No, hay que seguir cavando Solo tenemos una regla, live Cavar ¿Qué es esto? ¿Cómo se solucionan las cosas? Pues cavando ¡Oro! ¿Dónde? Ah, pero el oro es inútil Ah, no lo puedo excavar sin iron, ¿verdad? Sí Digo, no Yo tengo iron, pero es inútil porque no tenemos carbón Espera, tengo una idea Si planto árboles y usamos la madera de combustible Ah, yo tengo madera ¿Necesitas tronco? Sí Tengo un sapling Bendigo, contestar esa pregunta ¿Pero tienes madera, madera? O sea, sin procesar No, tronco no tengo Ah, ¿por qué? Pobrecito No tiene tronco, Nico, no tiene tronco Tronco, tronco A todos nos cae, muy bien Muchos no van a entender esa referencia Es de Renis, Timfi Sí es Busquen tronco ¡Mira, iron! Ah, iron No, pero no sirve de nada Si no tenemos carbón O si no encontramos Hagamos un cuarto grande para poder plantar un... ¡Au! ¡Aaah! Maldito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Carajo! Maldito sea, nosotros Oh sí, qué bonito el mundo Y... Murimos Maldito sea, no lo vimos ¡Aaah!